analista y miembro, miembro de esta familia sin censura, Julián Atilano, para hablar de este y otros temas. Julián, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Queridísimo Vicente, muy buenos días. Pues estoy contento por el ridículo que hizo ayer la oposición. Nuevamente salieron a mostrar las miserias en su convocatoria y muy contento también aquí de estar con esta gran audiencia de Sin Censura. ¿Cómo ves a estos que dicen termina si te vas y no se dan cuenta de la estupidez, del nivel de estupidez de salir a marchar pidiéndole que no se vaya? Porque eso es lo que hicieron. Salieron a marchar para decir no te queremos, pero no te vayas. Hasta el 2024 te vas. Mi querido Julián, la oposición está desmoronada. No sé si fueron mil, no sé si fueron cinco mil, no sé si fueron veinte mil. Lo que me queda claro que los que salieron a marchar no fueron los sesenta mil que reunieron en el Space para decir todos somos Loret en algún momento. Por cierto que se desarticuló muy rápido eso de todos somos Loret y también me queda claro que los bots de Oriente Medio no salieron a marchar por las calles de la Ciudad de México. Así es, lo dijimos en su momento, queridísimo. Lo de todos somos Loret estaba inflado, había muchas cuentas ahí que pues simplemente quién sabe de dónde eran. Había también una articulación, había coordinaciones automatizadas para inflar esta situación. Y pues no es lo mismo desde la comodidad de tu casa poner un tuit que salir a la calle, salir a la calle. Bueno, creo que tenemos problemas con la conexión con Julián Atilano. Va a ser un esfuerzo la querida Ceci Vega para conectarnos de mejor manera al querido, queridísimo Julián Atilano, sociólogo, analista político y miembro de esta familia sin censura. Vamos a ver si mejoramos la conexión con Julián Atilano. A ver si ya lo tenemos. Avísenme, por favor. Cecilia, vamos con Julián Atilano. Mi querido Julián, disculpa, no te escuchábamos bien, pero ahora sí te escuchamos claro. Sí, queridísimo Vicente, por lo que decías que no es lo mismo tuitear desde la comodidad de tu casa que ir a salir a la calle. Ese hashtag todos somos Loret estaba infladísimo. Y pues vemos que la realidad de la oposición es esta, una movilización muy desarticulada. Y mira, había personajes que quieren ser candidatos a la presidencia. Estaba ahí el tal de la Madrid Pista, estaba también de la Unzarán. Es decir, había políticos y pues mira, parece que no tiene ni siquiera base social. El ridículo que vimos el día de ayer también, no sé si ya lo pasaron aquí en Sin Censura, un tipo que ni siquiera se sabe el himno nacional o una señora diciendo que no hay que acostumbrarnos a la participación. Imagínate nada más. Así es. Creo que queda peor la oposición hoy que antes de este fin de semana. Una oposición de élite que anda apoyando a los candidatos en diferentes estados, pero una oposición, como dices tú, sin base, porque la oposición de a pie, entre comillas, pues no salió. No salió como esperaban estos que sí anduvieron en los eventos pipirisnais con los candidatos y candidatas alrededor del país. Está muy desdibujada la oposición. Y además, es que mira, es absurdo lo que están diciendo. Terminas y temas. Bueno, el día de mañana van a decir el agua moja. Realmente lo que están proponiendo es una tontería, válgame la palabra, Vicente. Están diciendo, cuando termines tu mandato, dejas de ser presidente. Obviamente es algo que ha dicho el presidente todos los días, lo dice de forma constante. Los únicos que están sugiriendo, diciendo que el presidente se va a reelegir son ellos, y ahora están diciendo que no, que cuando termine se tiene que ir. Me parece esquizofrénica la posición de estos grupos opositores, y pues lo único que están haciendo es mostrar realmente el tamaño que tienen. Y mira, esto es muy revelador, porque si no quieren salir el día del día de abril, es porque justo pasaría lo que pasó ayer, que tratarían de salir de movilizar, y pues se vería una derrota abrumadora frente al gran apoyo popular que está teniendo la cuarta transformación. Oye, Julián, y creo que esto también es una derrota para Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Aunque ellos están rumbo al 10 de abril, rumbo al próximo fin de semana, boicoteando este ejercicio de participación ciudadana, creo que también es una derrota para Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba ver que, pues, que por un lado, en diferentes estados, se marcha en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que reconocer que una de las movilizaciones más importantes, más impresionantes, se dio en mi querido Sonora, encabezando el evento ahí, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, el mismísimo gobernador Alfonso Durazo. Veíamos a legisladores y a legisladoras y al pueblo. Miles de personas salieron a respaldar al presidente contra lo que vimos en la capital mexicana de la oposición que se siente representada por ese Lorenzo Córdoba y ese Ciro Murayama que hace una payasada y va a decir puras estupideces con Broso, el payaso tenebroso a latinos. Sí, lo que, justo, es una derrota también para el INE. Lo que estamos viendo es una provocación de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. Ellos, yo decía en un tuit que Ciro Murayama es un pirómano, es alguien que tiene una cierta adicción, afección a estar jugando con fuego, a estar quemando absolutamente todo. ¿Qué es lo que está haciendo con el INE? Lo están destruyendo, queridísimo Vicente, es lo que está sucediendo. Porque, imagínate nada más, en un momento en donde lo que se tiene que promover es la participación democrática. Es uno de los principios y obligaciones que tiene el INE que salga uno de los consejeros, como es Murayama, a un programa de un abiertamente opositor al gobierno a decir y criticar por qué está mal o qué hay de fondo, según ellos, en la provocación de mandato. Y mira, se te olvidaba otro ejemplo también de movilización, que fue el de Veracruz. También ahí se dio mucha movilización. Sin olvidar los momentos de aquellas personas que por su propia cuenta salieron. Es decir, vemos movilizaciones a nivel más organizativos de la base de la 4T, pero también vemos ejemplos a las que a título personal están saliendo a promover. En las calles se puede ver la gente en las casas, cómo tiene ahí sus cartulinas, cómo tienen ahí sus mantas, promoviendo la participación. Como dice el presidente, hay mucho pueblo para tan poco INE y pues ya faltan pocos días para que sea el 10 de abril para que podamos salir a manifestar. Y después de eso, querido Vicente, el debate tiene que estar en la reforma electoral, en la reforma que tiene que existir para que ya haya un cambio profundo en el INE. Es un organismo de élite, es un organismo que no se está ajustando a esta visión de el recorte presupuestal. Han metido una infinidad de amparos para ganar más que el presidente. ¿Qué tipo de personas se creen cuando lo que se busca en México es la participación en un esquema de austeridad? Oye, mi querido Julián, ayúdame a entender, porque se vienen con todo contra Dan Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Ya sacaron que se estaban moviendo a eventos proselitistas, a eventos del presidente en un avión de la Guardia Nacional. Le han señalado que ha violado la ley electoral. O sea, le van a echar encima a Dan Augusto López Hernández, o se le echaron encima, pero sobre todo, por el tratamiento que le están dando a diferentes medios de comunicación, al mensaje del secretario de Gobernación. Vamos a ver y escuchar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, referirse al INE y referirse a estas campañas contra la democracia participativa, contra la democracia que incluya al pueblo, a la gente de a pie. Y ahí escuche al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para muchos, otro presidenciable rumbo al 2024. El 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá no está solo Andrés Manuel López Obrador. ¡No está solo! 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 Bueno, pues, estas declaraciones y la participación de Adán Augusto López Hernández en diferentes eventos está siendo catalogado como una violación a la ley electoral Julián y, pues, ya varios comunicadores y varios medios cuestionan por qué si iba a eventos estos de promoción del presidente, estos de promoción de la revocación de mandato, se desplazó, viajó en avión de la Guardia Nacional y lo que se viene, Julián. Mira, la oposición va a criticar absolutamente cualquier cosa que haga el gobierno, en este caso, pues, ahora le está tocando ser el pararrayos al secretario de Gobernación, pero mira, qué bueno que estemos viendo a un secretario de Gobernación activo frente, pues, a Olga Sánchez Cordero que se mantenía muy al margen, alguien que, pues, no participaba mucho y me gusta, me gusta el tono de Adán Augusto, no está haciendo ninguna violación, no está promoviendo actos gubernamentales, acciones gubernamentales, simplemente un día domingo está saliendo a promover la participación. A ver, si es legal que la gente, que los funcionarios promuevan la participación, pues, ¿qué tipo de países o qué tipo de democracia cree el INE y quienes están criticando que vivimos y lo que se está haciendo es promover la participación? Yo no veo gran problema con esta situación, al contrario, y si hay algo, como dice el presidente, que se deba de analizar, que se deba de, pues, ver si hay delito o no, pues, adelante, estamos en una democracia, lo pueden hacer, pero lo que no les gusta es que se promueva la participación. Recordemos, lo mismo pasó con Gatell, no sé si te acuerdas, Vicente, recién sale Gatell, tiene mayor presencia ahí en 2020, y la propia oposición ya lo amaba, la propia oposición estaba enamorada de Gatell, pero cuando empezó a mostrar de qué lado está la transformación, cuando Gatell empezó a señalar, pues, que lo que buscamos es un giro transformador, empezaron a decir, ah, ya no lo queremos, porque, pues, obviamente, piensan que en el gobierno no se hace política, pues, ¿en qué mundo viven? ¿Cómo no el secretario de Gobernación o el subsecretario de Salud no van a estar del lado de la transformación, del lado del pueblo, que, pues, promuevan lo que quieran la oposición? Reitero, aplaudo, la participación dada en Augusto en este evento, porque frente a la incapacidad, frente a la pacibilidad del INE, pues, hay que movilizarnos, hay que promover la participación, es eso lo que se busca, Vicente, que la gente salga a votar en el sentido que quiera, si de verdad ya no quieren al presidente, pues, que voten a favor de la revocación que salga el presidente o que voten a favor que se quede, pero, pues, que salga a votar, ese es uno de los ámbitos fundamentales de la democracia, Vicente, la participación. De hecho, para cerrar este tema y las posibles sanciones del INE, un INE censurador, un INE que no ha hecho lo suficiente, esa es mi opinión, para promover la revocación de mandato, un INE de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba que no estarán muy contentos con lo que dijo el secretario de Gobernación, permíteme rescatar, si te parece, si tienen solo audio, mi querido David, mejor, para evitar problemas de derechos. Hay una declaración que se da en Sonora, en Sonora y ahí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dice que el presidente le dijo que hay que tener cuidado que no vaya a ser que te corran los del INE y dijo, entre otras cosas, Adán Augusto López Hernández, es un honor que me corran por apoyar a López Obrador. Vamos a ver y escuchar estas declaraciones si las tienen nuestros compañeros para cerrar con la opinión de Julián Atilano porque esto esto va a ser todos contra todos una guerra directa de aquí por lo menos al 10 de abril y lo que les diga después rumbo a las elecciones en diferentes estados. Escuche. Cuando le dijimos al presidente López Obrador que íbamos a venir a Sonora me dijo ¿y a qué vas? No, pues voy nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar sobre la reforma eléctrica pero la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica. Vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México y me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije mire no me pueden correr pero supongamos que en uno de sus excesos me corran pues me voy a parar ahí con durazo en la esquina de la calle Pino Suárez sin viñeceres a decir pues es un honor que me corran por apoyar a López Obrador es un honor es un honor pues mi querido Julián ya me imagino a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama están buscando cualquier situación de la que se puedan colgar para en efecto buscar tumbar a Adán Augusto López Hernández porque dirán que además es una provocación del secretario de Gobernación mi querido Julián seguramente ahorita están en una reunión con 20 30 abogados Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba buscando las mil formas de pues tratar de castigar tratar de denunciar tratar de buscar la manera en que pues haya algún tipo de sanción en contra del secretario de Gobernación y mira es bien interesante esta situación porque empezamos este diálogo viendo como no tiene base social a la oposición viendo como no es capaz de ganarle en las urnas por la buena a la 4T y entonces ¿cuál es el recurso? pues tratar de hacer esto que se llama el onfer o tratar de hacer este golpeo legal para tratar de desestabilizar al gobierno es la única vía que tienen es la forma que tienen para pegarle a López Obrador y reitero que bueno que el secretario de Gobernación ha salido y se posicione y se enfrente porque a los a personajes como Murayama y como Lorenzo Córdoba que son unos reaccionarios provocadores hay que ponerles un alto y también hablarles en el mismo tono ahora ¿cómo es posible que ellos sí pueden estar promocionando que la gente no salga a votar? ¿cómo es posible que haya personajes que están diciendo no salgas a votar y para ellos no haya sanciones? es decir no hay sanción para quien quiere debilitar la democracia pero si hay sanción para quien está promoviendo la participación bueno ¿qué tipo de democracia están pensando estos opositores? no van a llegar a ningún lado y qué bueno que haya este tipo de tensiones y debates para que la gente vea quién está de qué lado en la democracia mexicana en la historia en este momento de transformación querido Julián Atilano me da mucho gusto que estés con nosotros analizando estos temas ¿por qué no cerramos? y te quiero agradecer porque has hecho lo posible para sostener mantener esta conexión a pesar de que la tecnología en ocasiones nos juega en contra pero ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? querido Julián muchas gracias Vicente pues ya sabes que estamos aquí a la orden y me siento parte de esta familia de Sin Censura me pueden seguir en arroba Julián Atilano y para mí siempre es un gusto un honor estar en el programa y por supuesto leyendo los comentarios de la gran familia de Sin Censura bueno pues estamos al pendiente en Twitter en la jungla en la selva en el ring de todos contra todos llamado Twitter te mando un abrazo Julián échale ganas abrazo cuídate Julián Atilano hablando con nosotros sin censura bueno antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla con el maestro